Si la crisis afecta al primer mundo, ¿te has planteado cómo lo están pasando los países más desafortunados? En momentos así, las ONGs tienen aún más dificultades para conseguir financiación. Por eso, son importantísimas las iniciativas para dar apoyo económico a las organizaciones sin ánimo de lucro, como Tu Energy Actúa. ¿Qué es Tu Energy Actúa? Una iniciativa solidaria que pretende ayudar a recaudar fondos para hacer realidad proyectos solidarios relacionados con el medio ambiente. A través de las convocatorias Tu Energy Actúa, se seleccionan varios proyectos que resultan interesantes tanto para el medio ambiente como para la sociedad. Después, es la comunidad Tu Energy la que da su apoyo al proyecto que le parece más interesante a través de la web tuenergyactúa.es. Y el proyecto que recibe más apoyo dentro del plazo de la convocatoria recibe 6.000 euros para invertir en el proyecto presentado. Recientemente, se ha celebrado la octava convocatoria Tu Energy Actúa y ha sido todo un éxito de participación. Se han registrado 5.518 votos de apoyo repartidos entre los tres proyectos finalistas. Un éxito en el que han tenido muchísimo que ver las propias ONGs participantes, ya que han hecho todo lo imaginable para pedir el apoyo para su proyecto. La Fundación CODESPA se presentó con el proyecto Cocinas Ecológicas para Mejorar la Salud de las Familias Indígenas. Una iniciativa para ayudar a las familias del sur de Vietnam a cambiar sus antiguas cocinas de leña por otras mucho más modernas, sanas y ecológicas. Por su parte, Agua de Coco presentó Desarrollo Sostenible en Madagascar contra la malnutrición infantil, un proyecto con el que tenían pensado enseñar a las familias del sur de este país a cultivar la moringa, una planta de alto valor nutricional que puede ayudar a la correcta alimentación de miles de niños en esa zona. Pero finalmente fue la ONG Ruta Solar quien consiguió reunir más apoyo cuando la cuenta atrás quedó a cero, y por lo tanto, fue su proyecto, el Taller Solar Reciclaje Creativo para Concienciar a los Niños de Chile, el que resultó ganador de esta convocatoria TuEnergy Actúa. Gracias a los 6.000 euros que TuEnergy entregará al ganador, Ruta Solar podrá mantener estos talleres para inculcar a los niños de Chile valores tan importantes como la responsabilidad con el medioambiente. Mediante el reciclaje creativo, estos niños aprenderán a construir su primer vehículo solar, utilizando para ello botellas de plástico recicladas y pequeñas placas solares. Y como broche final, se realizará una carrera entre todos los participantes para comprobar cuál es el bólido mejor construido. Si no has podido participar en esta convocatoria, estate muy atento. Dentro de poco, se abrirá la novena convocatoria TuEnergy Actúa. TuEnergy Actúa, una iniciativa solidaria de Endesa.